¡Pobrecito! ¡Estás todo mojado! Apuesto que también tienes hambre. Espera, voy a traerte más. ¡Perrito! ¡Perro! ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? ¿Sabías que estás apoyada en un ser vivo? Pero todos los árboles están vivos. Pero este tiene sentimientos. Es sensible y me escucha como nadie. ¿Será porque no puede hablar? Y ahora que finalmente encontré a un amigo, me lo van a quitar. Lo van a cortar y lo van a remover. Y está tratando de pedirme ayuda haciendo sonidos como... Señor árbol, ya que habla, explíquele que usted no... ¿Ves? ¡Es el espíritu árbolesco! Es el perro que vi temprano. Debe estar asustado y se escondió ahí dentro. Quédate tranquilo, arbolito. No vamos a dejar que te maltraten, ¿está bien? ¡Esto arisco debe tener miedo! ¡Tenemos que sacarlo de ahí rápido antes de que los del municipio lleguen a demoler el árbol! ¡Shh! ¡No digas eso! ¡Delante de él! ¡Ay! Mi mamá es veterinaria y en la clínica enseña que lo primero que tenemos que hacer con el animalito que no nos conoce es... Ponerle nombre. Solo tengo una duda. Napoleón o Jerónimo o Napoleón Jerónimo o Jerónimo Napoleón. El nombre compuesto es siempre más chic. ¡Basta, Javier! Solo tenemos que hacer que sienta nuestro olor para que se acostumbre y se sienta más seguro para salir. ¡Ah! ¡Eso es fácil! ¡Solo tenemos que meternos aquí!